Hipólito Mejía visitó esta mañana temprano al presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional y a su salida fue de inmediato abordado por los periodistas que cubren esa sede. Ustedes sabrán que los distintos medios, sobre todo los periódicos, se reparten los periodistas. Un grupo está, por ejemplo, en la Procuraduría o en lugares donde se sabe que transcurren o se dan las presencias de poder que necesitan ser abordadas para sacar declaraciones. Y en el caso de Hipólito se sabe que cualquier cosa que dice es noticia. Pero en esta ocasión dijo algo revelador. Habló de que el PRM no tiene que estar convocando a la oposición, que por cierto, tanto el PRD como el PLD y la fuerza del pueblo se retiraron de la mesa de negociaciones y entendimiento de cara al tema de la reforma constitucional. Eso fue en el Consejo Económico Social, aunque sí se mantuvieron en otras mesas de negociaciones. Entonces, entiéndase que en la única que la oposición se negó a participar en su totalidad fue en la que tenía que ver con la reforma constitucional. Hipólito habló de que Luis Sabinader simplemente tenía que utilizar la mayoría que tenía en la Cámara de Senado, en la Cámara de Diputados, para hacer pasar esa reforma constitucional. Y si existe una persona a la cual eso no le es de agrado, es a Leonel Fernández. Porque incluso oponiéndose el PLD, el mismo PLD que dijo que iba a estudiar ese tema, me han dicho abogados, oigan esto, expertos en la materia, que con la simple modificación constitucional existe la posibilidad legal de que Danilo Medina se pueda rehabilitar. Si eso es así, ahí se va a armar en buen dominicano un lío, porque ese debate se sustenta sobre la base de la ignorancia de todo aquel que no es abogado, de todo aquel que no maneja esa materia y va a procurar confundir a las masas. Ahora bien, que Hipólito se despache con esto, revela que él, oigan bien, él está dirigiendo o asesorando a Luis Sabinader en esa materia, porque esas declaraciones él las da inmediatamente, sale del Palacio Nacional, lo cual significa, lo cual indica que eso fue lo que él le dijo al presidente. Mira Luis, utiliza tu mayoría para imponerte en el Congreso. Que sepa yo, bueno, él es el expresidente, él sabrá de eso, ahora, que sepa yo, se supone que se necesitan los votos de los diputados y senadores de la fuerza del pueblo y del PLD. Si no, el presidente no estuviese con ese drama. Pero bueno, Hipólito le dice a él que utilice su mayoría. Y uno puede concluir eso, porque es precisamente eso lo que él señala cuando sale del Palacio Nacional, y es más que evidente que, en efecto, el presidente y él discutieron sobre ese tema. Pero, si usted analiza los temas que ha puesto el presidente sobre la mesa, número uno, la unificación de las elecciones, eso por un lado, el otro punto es rebajar el 50 al 45 más uno para ganar en primera vuelta, el tema de la constitucionalización del fideicomiso, y otras cositas que hay por ahí, tenemos entonces que preguntarnos cuál es también el interés de Hipólito Mejía en que se aprueben esos temas. Porque si hay algo que Hipólito nos ha demostrado durante todo este tiempo, es que él tiene sus intereses y el partido, o en este caso Luis Abinader, tiene otros. ¿Qué los lleva a ambos, en esta ocasión, a confluir para defender una reforma constitucional? En todo caso, eso no es del agrado de Leónel Fernández. Y que Leónel sepa, a través de la voz de Hipólito, que el partido de gobierno estaría dispuesto a imponer eso, no es un asunto de agrado. Recuerden que la última gran reforma constitucional que se hizo en este país fue la del año 2010. Porque cuando se reformó la constitución para rehabilitar a Danilo Medina, el único y gran tema fue ese. Esa no fue una constitución en la cual se tocó de manera integral otros aspectos. Fue una constitución totalmente proselitista, totalmente reeleccionista. Aunque la constitución del año 2010, señores, también tenía el componente de habilitar a Leónel Fernández, transcurrido un periodo. Recordemos que esa constitución tenía su componente político. Porque también Leónel Fernández se iba a beneficiar de eso porque iba a quedar habilitado tras eliminar el nunca jamás y hacer que transcurrido un periodo de cuatro años, él volviese a ser candidato. Pero dicho esto, también hay que decir que esa constitución tocó otros grandes aspectos de la vida nacional. Y es por eso que Leónel Fernández es muy celoso con ese tema de tocar la constitución. Uno no sabe si ver esto como un asunto estrictamente egoísta. No, el hecho de que, bueno, yo fui el último gran reformador de la constitución y no quiero que la misma se toque. A mí en particular, lo único que me preocupa de esa nueva reforma constitucional es el tema aquel que he planteado en otras ocasiones, de que se introduzca eso por abajito, por abajo, como se dice por ahí, ¿no? Que fue el gran tema de discusión en el último año en la vida nacional, el tema de obligarte a ti y hacer aquello, ¿no? Que eso se introduzca a nivel de la constitución. Eso sería totalmente una antinomía porque se estaría introduciendo en la constitución algo que va en contra de las libertades individuales. Sería contradictorio porque se supone que la constitución está precisamente para eso, para proteger las libertades y los derechos individuales. Recuerda el segmento Los Clasificados de Impolíticamente Correcto. Puedes escribir tu clasificado venta de apartamento o vehículo al 849-638-8652 para que lo vendas más rápido con nosotros. No tienes que pagar por la publicación. A través de ese número te pones de acuerdo para una muy mínima comisión de venta. Los Clasificados de Impolíticamente Correcto. Sal rápido de eso que quieres a través de esta plataforma. Ser solar es la solución definitiva en el tema de energía eléctrica ininterrumpida gracias al sol, instalación de paneles y celdas fotovoltaicas en tu casa o en tu empresa. Llama al número que ves en pantalla y deja eso en manos de los expertos. Ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC muy pronto en Puerto Plata. Cuando Luis Abinader dijo hace unos meses que República Dominicana se suscribía a todo lo que dictaminase la ONU, esa fue una declaración que a mí me dejó pasmado. Porque si usted es un elemento de poder, tiene que saber que en la ONU solamente se aplica la voluntad de los poderosos. ¿Y cuáles son esos poderosos? Bueno, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y otros países de esa estirpe. No tienen intereses de cara a lo que más le beneficia a los países que están un poco más abajo. Y sería de estúpido, sería de ingenuo pensar que tiene que ser de otra forma. porque esa lógica que aplican ellos es la misma que aplicas tú en tu vida cotidiana. Tú estás pendiente a tus intereses. Tú estás pendiente a ti. Y eso no es malo. Eso no es egoísmo. Es que simplemente tiene que ser así porque si tú no velas por tu bienestar, otro no lo va a hacer por ti. Esa misma lógica opera también de cara a los estados y las naciones. Es mentira ese tema de la ayuda humanitaria. Ningún país se mete en otro a cambio de nada. Y de hecho, si hoy día las potencias internacionales han dejado Haití a la deriva, es porque saben que prácticamente si se meten en eso no van a obtener eso. Absolutamente nada. ¿A qué viene todo esto? A que ahora esa misma ONU de la cual Luis Abinader como presidente dijo que República Dominicana se suscribía a todo lo que allí se acordase. Es la que le está pidiendo a ese mismísimo Luis Abinader que pare las deportaciones de parturientas. Y es la misma ONU que se está quejando del trato que éstas reciben aquí. Número uno, eso es algo totalmente fuera de base. Porque si esas parturientas fueran mal recibidas y atendidas en nuestro país, simplemente no viniesen para acá. Si vienen para este lado de la isla es porque lamentablemente en su propio país son maltratadas. Y es allí donde la ONU debería poner el dedo en la llaga. Porque si el dedo en la llaga lo tenemos nosotros según ellos y el mal de origen ¿qué vamos a hacer con él? El mal de origen es el hecho de que el Estado el gobierno haitiano no hace absolutamente nada por sus ciudadanos entre ellos los que están a punto de ver la luz del día los neonatos esas parturientas vienen para la República Dominicana por todo lo contrario de lo que indica la ONU no son maltratadas. por eso vienen a nuestros hospitales y clínicas ¿no? Quien las trata a patadas es su gobierno y por eso vienen para acá. Pero además la ONU antes de exigirnos a nosotros que paremos las deportaciones de parturientas haitianas deberían entonces exigirle lo mismo a Joe Biden que yo no sé si ustedes saben pero el presidente demócrata es el mandatario norteamericano que en el rango de tiempo que lleva al mando ha deportado a más nacionales haitianos lleva más de 20.000 entonces usted no puede pedirle a un Estado con fronteras reconocidas en el resto del mundo que pare deportaciones cuando en Estados Unidos esto se hace pero ¿por qué se hace? Bueno se hace porque Estados Unidos tiene el derecho a hacer eso en defensa de su nación pero ocurre mis queridos amigos de la ONU que nosotros también tenemos ese derecho y eso es lo que estamos haciendo y pienso que ahora Luis Abinader se está dando cuenta del gran error que cometió cuando dijo que República Dominicana se suscribía a todo lo que se acordase en la ONU la organización de las Naciones Unidas ¿Unidas de qué? Allí solo mandan las naciones más importantes del mundo China Rusia Alemania Estados Unidos Italia etc. Así pues que esto es una insensatez que tenemos que pararle en seco a la ONU en República Dominicana no somos racistas por hacer eso simplemente estamos gerenciando nuestra frontera y antes de exigirnos a nosotros ustedes tienen que exigirle al Estado y al gobierno haitiano porque es ilógico y estúpido que pretendan ustedes que ese cuidado que no se le da a esos nacionales en su propio país tenga entonces que dárselo otro Estado otro Estado que tiene obligaciones y deberes de cara a sus ciudadanos los que nacieron en ese suelo los que son en este caso genuinamente dominicanos m no no en este caso